Contexto Deportivo, en Contextos. Bueno, como ya lo sabemos, el que sabe deportes es Moyarse. Muy, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están? Buenos días, gusto saludarlos como cada lunes a ti, a Marcela, y a toda la gente que amablemente nos escucha aquí en Contextos. Pues bien lo dice, no, Santos obtuvo una victoria clara, contundente, en el cual de alguna forma fue a dar vísperas y visos de que su media cancha, sobre todo jugadores que parecía que no estaban en su mejor nivel, hoy empiezan a recuperarlo y sobre todo a retratarse en la portería, como es el caso de Osvaldito Martínez, que bueno, creo que realizó un gol de esos que a la gente y a la afición le queda un grato sabor de boca, el de buscar de alguna manera diferenciarlo en un tiro libre, que mete de una forma muy excelsa y muy agradable para el ojo futbolístico, y con ello, bueno, pues creo que a este jugador le vendrá de muy buena forma el haber anotado esta segunda anotación por parte de Santos, que le dará confianza, le dará muy buenas, pues creo que condiciones, confianza en sí para lo que pueda venir, más bien en el devenir del torneo, igual creo que lo de Brian Lozano, de la mano de Tejito Vázquez, conformando una media cancha, puntual, fuerte, con buenas ideas, y todo esto pues creo que en el devenir del torneo ante la falta de cinco partidos, creo que Santos podrá tener buenas esperanzas, en general creo que fue un partido bien llevado por parte de Santos Laguna, corrieron, apretaron, tuvieron llegada, tuvieron gol, y todo esto, bueno, pues hace abrigar ciertamente esperanzas, ¿no? Y con este triunfo, el cual en los doce partidos jugados, con siete ganados, tres empatados, dos perdidos, veintidós goles a favor, trece goles en contra, con una diferencia de más nueve, como bien lo dices, y veinticuatro puntos, pues arañan básicamente ya lo que es la calificación para la liguilla, es el segundo mejor ofensiva junto con Pumas, con veintidós goles, solamente atrás del equipo de América que tiene veinticuatro, veinticuatro, y en lo que se refiere a a la es la cuarta mejor defensa junto con Pumas y Querétaro, atrás de Cruz Azul que tiene nueve, y doce que tienen Tigres y Pachuca, así es más o menos lo que podamos resumir al día de hoy, en lo que habrá una pausa, como bien lo saben todos ustedes, en lo que se refiere al torneo regular, ya que habrá receso, la selección mexicana estará jugando ante Costa Rica el próximo jueves y contra Chile el próximo martes dieciséis, y con eso, bueno, pues nada más también recordarles que estará ahí tanto Jesús Angulo como Gerardo Tatiaga, que serán parte importante de este nuevo proyecto de selecciones nacionales, ¿no? En lo que se refiere al caso de, también tiene al líder de goleo junto con Viñac, con nueve anotaciones en el torneo con Julio Fus, ¿no? Es una jornada de veintisiete anotaciones, ganaron tres locales, tres empates, tres visitas, en ese resumen, la mejor ofensiva del momento es América, con veinticuatro anotaciones, la peor es la que nos acaba de visitar con solamente cuatro tantos anotados, la mejor defensa es Cruz Azul con nueve goles, y la peor es Veracruz con veinticinco recibidos, el mejor local es Cruz Azul con veintiún puntos, hechos pues en casa, y el mejor visitante es Andric con trece puntos, que lo acaba de confirmar al vencer a Tigres en su propio domicilio, ¿no? Líder de goleo, ya le decía que Julio Fus y Iñac, atrásito de ellos viene el señor, el señor Jonathan Rodríguez, el primer punto, lo más sobresaliente puede ser en esta jornada, primero el punto de Necaxa fuera de su casa, el empatar a cero con Veracruz, el invicto en casa de Cruz Azul con siete ganados, en siete ocasiones, Pumas que ganó a domicilio a Chivas después de treinta y seis años sin hacerlo en torneo de liga, América también que gana frente a Tigres allá en la Sultana del Norte, ¿no? Pasando al fútbol americano, bueno, pues hablando de los que van invictos al momento, el equipo de los jefes de Kansas City venció treinta a catorce los aguares de Axonville, con esto mantiene, bueno, pues el invicto de cinco a cero, Patrick Mahomes, pues mantiene esa gran actuación, manteniendo sobre todo un gran nivel, en veintidós ocasiones de treinta y completó veintidós de treinta y ocho para trescientos trece yardas, tuvo dos intersecciones, pero sin embargo, Karen Mahomes, que es su corredor, con veintidós intentos, siete siete yardas, dio un touchdown, con eso fue suficiente para vencer, ya le decía, treinta a catorce los aguares, el equipo de los grandes, treinta y tres a treinta y uno, a los halcones marinos de Seattle, el señor Garrett Goff, con veintitrés completos de treinta y dos, para trescientos veintiún yardas y una base de anotación, Scott Gurley, anota veintidós a carrera, setenta y siete yardas, y tres anotaciones, por ahí después, los Steelers, por fin, ya retomaron el vuelo, vencieron cuarenta y uno de siete los halcones de Atlanta, el equipo de Dallas pierde, frente a Texas, diecinueve a dieciséis, ahí, algo que pues obviamente no alcanza a tomar ritmo todavía este equipo, y es algo que pues no es muy grato para sucedidores, el equipo de mi Raiders, que parece que no tienen rumbo, perdieron veintiséis días con el equipo de los Terriers, que debe estar contento el señor Fernando Benito, empacadores, perdió treinta y uno, treinta y uno, veintiséis con Detroit, el equipo de Cleveland, que parecía que pues tendría una una temporada oscura, venció a un equipo poderoso, como es el equipo de los Rivals, que había vencido a Pittsburgh la semana anterior, lo vendió doce por nueve, y Novingaterra venció treinta y ocho, veinticuatro a los Colts, que parece que se empieza a derrumbar, es el equipo de los Dolphins, que perdió diecisiete, veintisiete con los Bengalíes, y que ya ganó por fin, fueron los Cardenales de San Luis, veintiocho a diecisiete a San Francisco, con esto nada más falta para cerrar el día de hoy, el equipo de Pieles Rojas, eh, están enfrentando a los Santos de Nuevo Orleans, Pieles Rojas con récord de dos uno, uno cero de visita, y nueve tres uno en su récord, y uno uno de local. Próxima semana hay un gran partido, Kansas City frente a Nueva Inglaterra, ahí veremos que el señor Mahomes, de qué está hecho, enfrentando al señor Brady, que será un gran, gran evento. En el tenis del Potro, Juan Martín del Potro, Juan Martín del Potro perdió al argentino en la final en China, ante el nacido en Georgia, Nicolás Basilevich, seis cuatro y seis cuatro, afectado por un cuadro gripal, el argentino en el diez mil dieciocho ganó a Capulco e Indian West, pero cayó a final de cuentas en lo que es Auckland, en Los Cabos, y en el US Open, ahora perdieron en Beijing, ¿no? Así las cosas, al momento y en lo que se refiere al béisbol, en la liga nacional, cerveceros venció seis por cero ayer a los Rockies de Colorado, ganando una serie por barrida, y con esto ya estará esperando al ganador de la serie dos, que está dos por uno entre Atlanta y Dodgers, ayer Atlanta rescató el juego en la novena entrada, con un gran salvamento en la liga americana, para hoy estarán ya dando el efectimiento de lo que son nuestras contiendas, los Astros de Houston, de Houston, frente a los Indios de Cleveland, Astros va a estar dos por cero arriba en la serie, Dallas de Couch, él estará enfrentando a Michael Levenhill, que es el equipo de los Indios de Cleveland, los Dodgers con Rich Hill en la loma de los disparos, enfrentará a los Bravos de Atlanta con Martin Musing, y el equipo de los Red Sox, a Nathan Ovaldi, estará enfrentando por los Yankees a Luis Soberino, esos son los pitchers probables para el día de hoy, doce y media, tres treinta y seis, empezarán los enfrentamientos, y el equipo de Oaxaca en la liga mexicana, en la serie del rey, Oaxaca logró rescatar el día de ayer, el resultado en la décima entrada, Zambar me iba a pegar y en el fondo de la cima logra, como le decía, el resultado, mañana estarán regresando al Palacio Sultán, la serie está al frente del equipo de Sultanes, tres juegos por dos, así es el entorno del deporte en este fin de semana, que así se sucedieron las cosas. Muy bien, Moy, ¿algún punto de contacto? Creo que sí, Moisés Arcedé, arroba con mail y arroba Moisés Arcedé en Twitter, estamos para servirle gran, gran semana, gran arranque de semana, abrazo para todos. Igualmente para ti, Moy.